Ya mismo con algo de redes. Mirá, ahí tenemos la foto que es fachero, nuestro abogado. Dice Erika Olale y doctor. Mi pregunta es, ¿cuánto puede durar un juicio laboral? ¿Caduca en algún momento? Yo llevo cinco años. Gracias. Bueno, en principio los procesos laborales tienen esa característica de demorarse. La caducidad de instancia es de un año en realidad, pero está suspendida por una corda de la corte por el tema de la pandemia. Ahora bien, la caducidad en una situación normal se podría pedir desde el momento en que se insta la demanda laboral hasta la primera audiencia que se realiza, que se llama la audiencia inicial. En ese periodo se puede pedir la caducidad por estar un año sin movimiento el expediente. Lo que pasa es que se entiende que hay una presunción de un abandono de la causa. Entonces por eso existe ese instituto procesal que se llama la caducidad. Exacto. Ahora, pero tiene que tener cuidado porque, por ejemplo, si una persona quiere instar una acción laboral, tiene dos años de prescripción de la acción, que no es la caducidad, es otra cosa. Así que por ahí... ¿Qué es lo que conviene hacer? Y lo que conviene hacer es que no se le venzan los plazos y que permanentemente esté encima del abogado preguntándole si lo está moviendo o no. Exacto, apurar al abogado. Apurar al abogado, sí. Porque eso depende mucho de cómo el abogado lo va llevando. Por supuesto, del otro lado va a tener el abogado que defiende al demandado y ahí le va a meter chicana y todo lo demás, como esto es una cuestión de ida y vuelta. Entonces ahí el que mejor cintura tiene y el que mejor llega. Perfecto. Vamos con otra. ¿Tenemos productora? A ver, mostrame otra. Mostrame otra pregunta para el doctor. Mirá, tenemos a Patricia Ortiz que dice, Hola, doctor Fernando. Mi pregunta es cómo hay que hacer para que los padres le pasen la manutención a los hijos. Gracias. Qué buena pregunta. Sí, bueno, esto es lo que más se consulta generalmente porque hay padres desentendidos o madres desentendidas porque para uno y para otro la obligación y la responsabilidad parental es del padre y de la madre. En realidad cuando uno de los padres no se hace cargo del alimento, estamos hablando de padres que están separados, por supuesto, y bueno, el otro padre o madre, el padre que convive con el menor, tiene el derecho por el menor a alimento, no es que lo tenga el cónyuge, digamos, o la pareja. Es el niño, es el niño. Es el niño, el derecho al alimento es del niño. Entonces se tiene que iniciar una acción que se llama por alimento en los juzgados de familia. Bien. Ahora, si esto se hace recurrente y por más que haya un juicio y le hayan determinado un alimento y no lo cumple, bueno, ahí estamos en presencia de un delito, que es el incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Escuchame, ¿una persona puede ir presa, por ejemplo, por no darle la alimentación a su hijo? No es un delito que tenga tanta pena, pero sí le quedan antecedentes y bueno, y si sigue recurriendo en el mismo delito puede llegar a estar quizás con detención. Es más difícil, pero puede llegar a pasar. Puede llegar a pasar, pero es muy difícil. De todos modos, se va generando antecedentes y eso le va a complicar mucho a la persona porque va a tener antecedentes y no va a tener un buen certificado de buena conducta, por ejemplo. Por ejemplo, por ejemplo. Vamos a la otra. Vamos a una más, una más. A ver, ahora vemos acá una más. Dice Yami Bogas. ¡Ale, te adoro! ¡Gracias, Yami! Bueno, dice, hola, doctor. Mi pregunta es, yo que me imagino así, ¿viste? Porque no le da nada. Entonces yo leo como me imagino que viene la pregunta. Dice, si una X persona no pasa la manutención de sus hijos y de pronto tiene monotributo, el más básico, ¿se le puede reclamar manutención? Pero por supuesto. Es más, ni siquiera si tiene monotributo porque puede trabajar en negro. Entonces si se demuestra que tiene algún ingreso de alguna manera con algún mecanismo probatorio, tiene la obligación. Por ejemplo, transferencias, cheques. Los bienes que tengan a su titularidad, registrables. Entonces se hace una investigación judicial de la persona que se quiere sacar esa obligación de depositarle el alimento a los hijos. Así se puede hacer. Sí, por supuesto que sí. Así se puede hacer. 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 Así se puede hacer.